¿Podemos ir a las fiestas de reggae? ¿Cómo? A las fiestas de reggae ¿Podemos ir caminando a las fiestas de reggae? Estamos caminando en el Paseo del Prado que nos llevará hasta el Malecón, en otro lado y bueno, es un paseo bastante bonito rodeado de árboles, puedes caminar y lo mejor es que al lado, a los lados, hay edificios muy muy padres algunos, bueno, como aquí en Cuba está el bloqueo no hay materiales para, y es muy caro, renovar los edificios muchos ya están en ruinas prácticamente algunos, bueno, con la revolución se le dieron a la gente, al pueblo es decir, grandes palacios o plazas de gente muy rica pues se dieron a la gente común y corriente para que vivieran ahí pero bueno, sigue habiendo como muchos edificios muy bonitos y yo creo que en su época de oro, esta es una avenida todavía más bonita hay algunos cafés, algunos bares pueden venir a bailar o a tomar algo y pero bueno, nosotros vamos del otro lado al Malecón x3 ¡Gracias! A ver, Mari se está extruyendo y creo que va a ser un... Bueno, aquí dice que se llama ahora Paseo Martí. He tenido varios nombres, pero que ahora se llama Paseo de Martí. Pero que, en general, la gente lo llama El Prado. Y que este fue uno de los sitios preferidos de la Bohemia Habanera por las funciones que ofrecía el cine-teatro Fausto. Es el acceso histórico al antiguo barrio de Colón, esquina donde se encuentran varios estilos arquitectónicos, que es el neoclásico, ecléctico y un ejemplo admirable de Ardangú Capitán. Es que le puse un filtro para que se viera de noche. Porque ve cómo se... ¿Te gusta el reggae? Sí. Tenemos una buena fiesta de reggae esta noche. No, nos vamos a ir de regreso. Tenemos que irnos al aeropuerto en un rato. ¿Cuándo van al aeropuerto? Ya en unas horas. ¿Cuánto? ¿En qué hora? A las 2 de la mañana. ¿2 de la mañana? ¿2 de la mañana van al aeropuerto? Sí. Tenemos una buena fiesta de reggae. A las 10 de la noche empieza. Haber estado bien, pero no podemos ir. ¿Podemos ir a las fiestas de reggae? ¿Cómo? ¿A las fiestas de reggae? Yo nunca he ido a una fiesta de reggae. ¿Nunca he ido? Nunca he ido. ¿Qué hora tienes ahí? ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Es hora cubana? Sí. 8 y 40. ¿8 y 40? Sí. ¿Podemos ir caminando a las fiestas de reggae? No. Tenemos que dormir un poco porque vamos a tomar un avión. El avión dorme en el avión, amigo. Yo no puedo dormir en el avión. Me cuesta mucho trabajo. ¿Eh? Yo no puedo dormir en el avión. No puedo. Me cuesta trabajo. ¿Por qué? Yo nunca he montado un avión. Pero si montara un avión algún día, me duermo en el avión. Yo no puedo. Si me voy a morir, me duermo dormido. Es lo mejor. Estamos aquí, en la ciudad que se llama Pudón. Y estamos rodeados de edificios por cuadraditos. Hay varias importaciones internacionales. Aquí. En dos días, en las oficinas. No puedo dormir en el avión. puedo dormir en el avión. Estamos aquí, hay varias líderes que hacen las George Unión, no tengo algunas historias. Gracias.